Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito y estamos con Carlos Rosado para platicar sobre estos dos pedazos de partidos que tuvimos en finales de conferencia, ya con Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers confirmados para el Super Bowl 58 y con los Baltimore Ravens y los Detroit Lions tratando de entender que de todo salió mal en este último tramo, este último trámite para llegar a la fiesta grande. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás, Rudy? Bienvenido. Ya tenemos a los dos finalistas, los dos equipos que están ahí al Super Bowl y nuevamente los Chiefs de Kansas City a pesar de todo lo que pasaron en la temporada, todos esos balones que no les encontraban la manera de mover el balón de manera eficiente, de generar cosas que pusieron, pues el juego grande apareció. Real que nos ponemos en la entrada de la defensiva, ya sabemos que no lo se crece en los dos de post temporada y ganando, dominando al equipo de los Ravens, ya hablaremos de este partido y por el otro lado los 49ers, con ese gran triunfo viniendo de atrás en la segunda mitad. Totalmente, totalmente. Vamos primero con los partidos, si quieres luego hacemos algunas puntualizaciones sobre lo que podría o no ser este Super Bowl. Muy temprano todavía que tendremos dos semanas para irnos saboreando ese partido, pero pues bueno, sepan en líneas generales que los Chiefs ganaron 17 a 10 contra los Baltimore Ravens. Sucede lo de todos los años, ¿no? Los Chiefs de pronto parecen inevitables en esas instancias. Patrick Mahomes y Andy Reid demuestran de nuevo por qué son lo más cercano a una dinastía en la actualidad y quizás ya una dinastía confirmada. Esta defensa más Travis Kelsey, que estuvo desaparecido casi toda la temporada, terminan dominando. Ventaje 17 a 7 en la primera parte de este encuentro y después aguantar en defensiva. Travis Kelsey, 11 recepciones, 116 yards, un touchdown, rompe el récord de más recepciones de Jerry Rice en la postemporada con 151. Y para mí la sorpresa es que pues Baltimore domina en ofensiva en la segunda mitad, pero llega casi dos veces a zona roja y las dos termina entregándolas por errores, por impulso, por falta de experiencia, por lo que tú gustes y mandes. Quiero ver qué adjetivo le pones a esas dos apariciones de Ravens en zona rival, Carlos, porque tú eres muy templado y mesurado en tus comentarios, pero creo que tuviste un par de palabras, algunos pensamientos hay muy particulares. ¿Te equivoco? El pase cruzado, balón suelto. Es de proteger la bola, ahí en esa zona, aviéntate con todo, pero protege el balón, lo despegas de tu cuerpo, está vulnerable, viene el puñetazo. La Jerry Rice es una gran jugada y provocas un balón suelto. Y después el pase de la Mark Jackson, todavía tuvieron otra oportunidad para anotar y a la triple cobertura, ¿no? O sea, realmente cero lectura ahí de la Mark Jackson, se equivoca y bueno, viene el pase interceptado. Pero en el balón, dos veces dentro de la 20 y eso es mortal en un juego de campeonato. Creo que fueron los dos grandes errores de Baltimore, salieron de su esencia. Creo que también quisieron modificar, quisieron hacer cosas nuevas. Porque fueron totalmente de tres veces, de arriba de 32 partidos, una de las mejores ofensivas terrestres. Y abandonas eso, ¿no? Eso te llevó a proteger nada. Ustedes vean a San Francisco lo que sucedió, su fortalece es el ataque terrestre y no abandonaron correr el balón, correr el balón. Aparte que Detroit había hecho un buen trabajo en la primera mitad para contener a McAfee. Llevaba menos de 40 yardas, un promedio abajo de menos de tres yardas. Pero no abandonaron eso, porque esa es la esencia de San Francisco. Sabían que podían dominar en las terceras, la segunda mitad se hubieron corriendo. Claro, generaron jugadas explosivas, hicieron cosas grandes. Brock Corley tuvo un gran partido en la segunda mitad, impresionante lo que hizo. Pero no abandonaron eso, ¿no? La esencia que es lo que te llevó allá. Y creo que Baltimore descuidó eso que los había llevado a Playoff. Yo sé que se tuvieron que apresurar, que tuvieron que generar jugadas explosivas porque iban abajo en el marcador. Pero al final, jodió el balón en esa zona. Pero esas equivocaciones, esos balones sueltos, lastimaron mucho a los Ravens. Que te van matando, te van mermando, una oportunidad en donde te vas a poner a tres puntos, teniendo la posibilidad de anotar, el balón suelto, abajo corrías. No puedes mover el balón. Entonces, creo que eso lastimó mucho a los Ravens, ¿no? Sí, totalmente, Carlos. Me recordó mucho el juego con los Buffalo Bills, Josh Allen, ese pase largo. Estefón Diggs, la perdona, ¿no? El gol de campo. Realmente, Diggs haciendo lo suyo, lo propio, con un plan de juego muy justito en algunos aspectos. Una defensiva espectacular, con este español, lo que siempre ajusta en las segundas partes. Y una ofensiva suficiente. Para mí, el primer pecado capital de Baltimore en este partido es darle a Travis Kelsey la mejor primera mitad de su vida. Eso para mí no estaba nunca sobre la mesa. Termina con más de 100 yardas, 10 recepciones. Y aunque ya no hizo nada en la segunda mitad, y podría decirse, bueno, es que la defensiva justo le dieron oportunidad a la ofensiva de remontar. La realidad es que les dieron la producción de partido y medio en una mitad. Con Kyle Hamilton, con dos linebackers muy buenos, Patrick Quinn, Roquan Smith. Y como si no supieran que ese iba a ser el plan de juego de los Chiefs. Como si tuvieran muchas otras opciones, ¿no? Y eso para mí es el pecado capital de defensa de Reims, hablando específicamente de la primera mitad. Sí, y había aparecido Travis Kelsey, ¿no? Desde la semana pasada en contra de los Fields. Puede que los jugadores grandes aparecen en estos momentos importantes. Cuando son momentos críticos, hacen jugadas importantes. No es la tercera oportunidad de un Mahomes. No sé cómo lanza el balón y cómo se avienta Travis Kelsey empezando el partido. Te demuestra, te da un mensaje, ¿no? Estoy aquí, estoy presente en el partido. Voy a hacer jugadas grandes. Voy a aparecer el momento en donde tengo que convertir en un momento de tercera oportunidad. Y voy a separarme también de los profundos. Entonces, eso habla del tema de los Chiefs de Kansas City. Y no hay que olvidar, ¿no? O sea, el tema de la defensiva que los fue cargando a lo largo de la temporada. Y en estos momentos, o sea, cómo llegaron al Super Bowl. Cómo ganaron el año pasado el Super Bowl. Un balón suelto que provocó la defensiva. Nick Bolton lo recupera. A nuestro fútbol americano complementario. A eso le gusta. Y entiende, Spagnuolo, lo importante que es jugar una muy buena defensiva. Que es complementar a la ofensiva en play-offs. Lo ha hecho en las veces que ha estado en el Super Bowl. La defensiva ha hecho jugadas grandes. El año pasado, ¿cómo contuvieron? Esa captura ahí sobre Joe Burrow en el juego del campeonato contra los Rangers. O sea, la defensiva ha aparecido en esos play-offs. Y Spagnuolo sabe esa importancia y esos ajustes que tiene que hacer. Esa manera de escautear al rival y cómo lograrlo contener. Entonces, es el acierto por parte de los Chiefs, por parte de Spagnuolo, por parte de Andy Reid. Y realmente, bueno, la experiencia cuenta mucho. Y otra vez le gana uno de sus discípulos, ¿no? Porque ahorita algo trabajó con Andy Reid cuando estaba en Filadelfia. Y otra vez le voy a ganar. Y le ganó a Sean McDermott. Que también Andy Reid es de... Sean McDermott pertenece al staff de coacheo de Andy Reid cuando estaba en Filadelfia. Entonces, bueno, ha ganado la experiencia de este grande, ¿no? Totalmente. De mis respetos para lo que ha hecho, ¿no? O sea, cuántas veces mantener a este equipo en ese nivel. Y Patrick Mahomes, no hay duda, ¿no? Creo que está Patrick Mahomes y todos los demás coreback, etcétera. Ojo, Brock Cordy ya, para mí, se convierte en un coreback elite. Y es tenis en ese rango, ¿no? O sea, olvídense de Mister Relevant. Olvídense de que fue escogido en la séptima ronda. Brock Cordy ha demostrado juego tras juego que es un coreback elite. ¿Y por qué es un coreback elite? Porque en momentos críticos saca el partido. Lo hizo contra Green Bay en la segunda mitad. Lo hizo la semana pasada. O sea, de que las cosas no habían funcionado en la primera mitad. La serenidad que tuvo. Tuvo dos, tres pases impresionantes. Una escapa de la bolsa. Entonces, demuestra que es un coreback que te puede ganar en momentos clutch. En momentos críticos del juego. Y ahí es donde te das cuenta quién está en otro nivel. Sí, en esos momentos delicados, ¿no? Argumentarán algunos y ahorita pasamos ese partido. Bueno, es que viene más arropado por más experiencia y demás. Pero de todas formas hay que aparecer y lo está haciendo. Con Omar Jackson se desesperan. Yo creo que, bueno, hablando de la primera parte, era lo de la defensiva, lo de Travis Kelsey y demás. Y un estancamiento ofensivo, una inoperancia. De acuerdo contigo, Carlos, alejaron muy pronto del juego terrestre estos Baltimore Ravens. Perdieron esa identidad. A mí me gustaría ver un corredor de poder de a de veras. Los Edwards es bueno, es complementario. Pero no es especial, ¿no? Y yo quise ver un Derrick Henry o un Josh Jacobs. Esa es mi cartita de Navidad para los Baltimore Ravens. Uno de los dos. Para que realmente se convierta en un factor terrestre. Porque en la segunda parte empezaron a utilizar un poquito más a Justice Hill. Adecuado, pero tampoco es un talento trascendental. Y Dalvin Cook, pues, brilló por su ausencia. En este partido ni siquiera intentaron utilizarlo. Pero ya en la segunda parte, lo de safe flaggers celebrando castigo. Y la jugada prohibida, ¿no? El saltar para conseguir el touchdown. ¿Cuántas veces nos han dicho que Bill Belichick te tiene prohibidísimo saltar, tirar un clavado para llegar a zona de anotación? Porque sabe que hay la posibilidad del fumble, del touchback, del castigo. Es una regla muy excesiva en cuanto a su penalización. Porque para mí es un fumble... Bueno, en este caso no se fue por zona de anotación. Lo recuperan ahí. Pero bueno, la idea es que consigue la yarda al suelo, ¿no? Que no te gane la emoción. Que no te gane el momento. Y yo, para mí, realmente la tónica de estos partidos es experiencia, sí. Pero veo, por un lado, safe flaggers, Lamar Jackson en jugadas puntuales. Les gana el momento. No le ganan ellos al momento. Y vamos a pasar ahorita con Dan Campbell y compañía. Me parece que a él también el momento le gana. Por lo pronto, Kansas City Chiefs me parece totalmente merecido este pase. Con una fórmula tranquila. Justa, jugando dentro de sus posibilidades, sin volverse locos. Están sacando adelante partidos muy, muy complicados. Y sepan que San Francisco abrió dos puntos y medio favoritos. Esa línea ya bajó a uno. Y yo creo que va a ser un pequeño, incluso, Chiefs favorito. Para cuando lleguemos al momento del Super Bowl. Y castigos de la defensiva de Baltimore en la segunda mitad. Necesitaban detener una más. Hicieron mucho. Detensaban una más. Se volvieron locos. Consiguieron dos castigos de 15 yardas cada uno. Y ahí se acabó el partido. Por cuarta vez en cinco temporadas. Los Kansas City Chiefs llegan al Super Bowl. Y así, Carlos. Llegamos a este otro partido que también nos da muchísimo que comentar. Dejen su like y sus comentarios, gente. Vamos a seguir aquí un buen ratito platicando de esto. Porque 49ers gana 34 a 31. Y no sabemos a ciencia cierta qué sucedió. Pero vamos a intentar desmenuzarlo. ¿Qué sucede? Lions adelanta 14 a 0 al instante en el primer cuarto. San Francisco responde. Pero iban abajo al medio tiempo. 24 a 7. Parecía todo prácticamente definido. ¿Qué sucede a partir de ahí? Pues bueno. Una remontada que no habíamos visto en muchos, muchos años. Pero no a este nivel. 17 puntos casi instantáneos de los 49ers en el tercer cuarto. Se dan después de una decisión de jugársela en cuarto down en campo rival. Dan Campbell arriesga. No consigue. Una jugada muy accidentada. Le dan el casco a Vilmo. Un pase muy profundo. Brandon Ayuca atento. Touchdown rápido. Y al instante fumble de los Lions en su propio campo. Cae otro touchdown. Y se pone parejito el partido, Carlos. Te dejo tomarlo desde ahí. Mira. Dos equipos diferentes, ¿no? De los Lions. Hay varias cosas que hay que analizar en este partido. Es un juego en donde cosas extrañas sucedieron, ¿no? También la emoción de Dan Campbell. Yo entiendo que quieres ser agresivo. Pero tienes que entender que este es un juego. No siempre. Acumular puntos. Y si tú vas acumulando de tres. ¿Qué tienen tres puntos? ¿Qué tienen de malo tres puntos, no? Este. Y bueno. La primera mitad fue dominada por los Lions, ¿eh? Realmente las líneas, las trincheras lograron ganar la línea ofensiva. La línea ofensiva estuvo dominando a San Francisco y todo. Lo importante de estos partidos es cómo vienen los ajustes en la segunda mitad. Lograron ajustar los 49ers deteniendo a los Lions. Y a la ofensiva logrando crear jugadas explosivas. En la segunda mitad, creo que era la estrategia de Cal Shanahan, porque Divo Samuel casi no apareció en la primera entidad. Lo empezó a utilizar más y empezó a hacer jugadas grandes. Empezó a romper tacleadas. Empezaron a generar cosas importantes a los Niners. Apareció Brock Cordy con una jugada grande también cuando logra escaparse. Y con las decisiones, ¿no? Porque no solamente estaba atacando por aire Brock Cordy, sino también por tierra. Deciones rápidas, rebotan los Nine Backers. La que me dejas es una espía. Voy a encontrar la manera de mover las cadenas por tierra. Y este. Porque el ajuste en la segunda mitad es importante a los 49ers. Entendiendo que tuvieron la primera serie ofensiva. Cómo ganan el momento del juego. El Superamericano es de momento. Al final, puedes tener el momento y te vas creciendo poco a poco, ¿no? Detroit dejó crecer a San Francisco en esa cuarta oportunidad. Se la juegas, se le cae el balón, pero la oportunidad de ampliar la ventaja. Te vas arriba a 17 puntos. Y simplemente hay que hacer cuestión de cuántas series ofensivas puedo tener. En qué momento del partido estoy. Y cuántas series ofensivas necesito San Francisco. A lo mejor va a tener tres o cuatro máximo, son 17 puntos. Por lo menos en tres tiene que anotar, ¿no? Entonces, este. Creo que se llevó. Se dejó llevar por el tema de las decisiones. Yo me quedo con el tema de Steve Wilkes. Los ajustes que hizo en la segunda mitad para detener el ataque terrestre. Y para crear estos intercambios de balón. Al final, tú hablas con tu equipo. Necesitamos generar una jugada grande a la defensiva. Que no había aparecido en la primera mitad. Que es un pase interceptado. Un balón suelto recuperado. Un balón suelto. Todo eso se va practicando durante la semana. Y vas ajustando. ¿Cómo ajustó San Francisco? Utilizó, bajó a Tashon Gibson. Luego, lo colocó a la altura de los linebackers. Y ahí te provocó cuatro líneos defensivos. Más los linebackers. Más el níquel. Tenías un hombre extra en la caja para poder contener la carrera. Les funcionó. Ese balón suelto es clave para San Francisco. Porque de ahí hubiera consumido Detroit mucho tiempo ahí en el marcador. Pero ese balón suelto que provoca Tashon Gibson. Los deja en Redstone. Después de haber anotado. Después de hacer la jugada grande de Brandon Ayuk. En donde San Francisco empieza a ganar un poquito. En el momento te levanta. Energéticamente levantas al equipo. Y San Francisco fue contundente. Y lograron anotar. En esa oportunidad sacaron 14 puntos en casi 5 minutos. Y está cerca, ¿no? Ya del rival. Entonces, para mí esa creo que es una jugada muy importante que hacen los 49ers. Todavía los Lions tuvieron la oportunidad. La flip flicker fue clave también. El pase que se le cae a Jameson Williams. Porque se le había anotado. Bueno, le vuelven a dar. Igual de todos, Carlos. Estuvieron al modo chiste estos receptores, ¿eh? La de anotación. Sí, sí, sí. A Josh Reynolds se le caen dos, ¿no? La de cuarta y otra en tercero, por primera y larga. Pero la de Jameson Williams es de anotación. Esto le daba la vuelta al partido. Le hubiera dado la vuelta al partido. Y otra vez el momento a Detroit. Entonces, creo que son jugadas claves. Y se me ha cerrado, ¿no? Jameson Williams que viene de un programa grande. Que está acostumbrado a jugar ahí en este tipo de partidos. Y bueno, desaprovecha esa oportunidad. Y San Francisco, yo me quedo con el tema de Brock Fordy. Que demuestra y le da un mensaje a toda la gente. De que es un coreback elite. Es un coreback sólido. Que es un coreback que responde. Con serenidad. Con una tranquilidad dentro de la bolsa de protección. Que empieza a generar jugadas grandes. Que empieza a distribuir el juego. Y cuando se le requiere de hacer una jugada grande. De escapar, de evitar la captura. También lo puede hacer. Que tiene esa habilidad de lanzar corriendo el balón. Vean cómo gira su cuerpo. Y pum, conecta. Ahí pone el balón en la banda a Carl Yushik. Entonces, cosas muy interesantes de San Francisco. Que hay que aprender. Mucho talento. Y el no desesperarse. Mantener la calma de Carl Shanahan. La serenidad. Entender que todavía queda mucho tiempo. Que necesitas otra vez correr el balón. Que eso es lo que te ha llevado a los playoffs. Alimentando a Christian McCaffrey. La segunda mitad mucho mejor. En cuestión de números. En yardas por acarreo. Creo que fue un juego que mentalmente le ganó Carl Shanahan a Dan Campbell. Carl Shanahan sin desesperarse. A pesar de sus 17 puntos que estaba abajo. Mantuvo enfocado. Sabía cuál era su estrategia. No tenía que abandonar eso. Dan Campbell. Se dejó llevar. Al final de cuentas. Es un intercambio de balón. En realidad. Tuvieron un intercambio de balón. Porque fueron dos cuartas oportunidades que fallaron los Lions. Más el balón suelto que perdieron. Entonces. Son tres intercambios de balón que provoca la defensiva. Y es muy difícil ganar un juego campeonato. Con su intercambio de balón. Es un juego de momentos. Un juego de pulsos. Me pasaría a Jorge José Torres. Disculpa. Adelante. No es élite Brock Cordy. Bueno. No es élite. Entonces. ¿Por qué? Es el Super Bowl. ¿Por qué hace esas jugadas en el cuarto cuarto? Cuando tú quieres a un coreback. Es porque. Quieres que te haga jugadas en esos momentos críticos. Más allá del talento. Más allá de que tan grande está Josh Allen. Él fue a ser Lamar Jackson. Tiene un gran talento y todo. Pero ¿quién es ese jugador? En momentos críticos. Te hace jugadas grandes. Y lo ha demostrado Brock Cordy. Semana tras semana. Aprendió de la derrota de los Ravens. Porque tuvo intercambios de balón. Y tuvo equivocaciones. Donde todos los corebacks lo tienen. No nada más él. Pero en juego de playoffs. En juego donde es ganar o morir. Brock Cordy ha aparecido. ¿Qué pasó en el cuarto cuarto contra Green Bay? Con tres ofensivas. Fases completos. Con Conley. Con Yawan Jennings. La semana. El día de ayer igual. Ataco vertical. Vamos con Brandon Ayus. Sí. Con suerte y todo. Como puso el balón ahí. A competir al receptor. El pase a anotación. La precisión que le pone en el envío. Dos, tres jugadas que hizo también durante el partido. Entonces. Esto te muestra en dónde está. Quizá no llega a ser ahorita. A estar al nivel de Mahomes. Pero sí muy cerca. Bueno. ¿Y quién está al nivel de Mahomes, Carlos? Es que ese es el punto. Si Mahomes es la referencia. Los demás corebacks son inútiles. Y todos tienen fantasmas. Como dicen los corebacks. O sea, no. De todo. Porque aquí son dos cosas. Tú puedes decir. Josh Allen tiene un gran talento. Lamar Jackson tiene un gran talento. Justin Herbert tiene un gran talento. Pero no solamente eso. Para estar en el nivel de Mahomes. Tienes que ser ese talento. Y además ganar partido. Y ahí está la diferencia. Sí, es. Tom Brady era lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué Tom Brady estaba en ese nivel? Porque ganaba juegos. Y porque además tiene una gran calidad, ¿no? Y una gran ética de trabajo. Enfoque. ¿Qué es lo más importante? Ganar partidos. Olvídate de las estadísticas. Puedes tener las yardas que quieras. Pero no ganas juegos. No eres contundente el momento clutch. Eres uno más, ¿no? Sí, en etapas de críticas de postemporada. Así es, ¿no? De pronto no se le pide a estos jugadores juegos perfectos. Ni se les pide ser perfectos. Brock Brady no es un corag perfecto. Patrick Mahomes no es un corag perfecto. Pero su hecho, su mentalidad, su formación desde infancia lo lleva a un punto tal en el que pareciera. O sea, ninguna circunstancia de partido lo rebasa. Siempre parece estar en control de sí. Es como una paz interna que se contagia o se propaga a los demás. Mencionas a Tom Brady y estoy completamente de acuerdo, Carlos. Tú tenías a Tom Brady en tu equipo y lo decíamos la semana pasada. Y tú sabías que en cualquier momento ese partido lo ganabas. El equipo jugaba con la convicción de que en cualquier snap ese juego era tuyo. No se rendía nunca. Creo que esa es poco a poco la confianza que San Francisco va desarrollando con Brock Brady. No a ese nivel, si quieres, de forma muy incipiente quizás. Pero estamos viendo esos destellos. Y son cualidades que de pronto son difíciles de comunicar, Carlos. Digo, tú jugaste. Yo lo veo todo detrás de una pantalla. Pero hay ciertos jugadores a los que ves y dices, con este sí. No es el que más brilla, no es el que más habla, no es el que más grita. No es el que viene con los reflectores. Entonces, pero creo que si pones a este, te va a hacer cosas especiales en ese punto. O quizás este no es el que mete los 30 puntos por partido. Pero en mi caso, ¿no? Pero si necesito esa jugada de tres desmarcado con el buzzer beater que se me acaba el reloj para empatar o ganar el partido. Yo ya sé con quién voy a ir. El rival no, pero yo sé que con ese es porque me va a resolver. Y si me falló, pues bueno, me falló en esta. Pero yo sé que no va a ser porque le dio miedo al momento o porque el instante lo rebasó. Y eso Rock Party nos lo dio en esos dos partidos con Toy, que fueron juegos sumamente imperfectos. Insisto, pero creo que esa es una cualidad intangible que sí existe y no es nada más un factor X. Es un tema de mentalidad. Es un tema de corazón. No digo que Josh Allen no tenga mentalidad de corazón. No digo que Lamar Jackson no tenga mentalidad de corazón. Pero en esos momentos de, hey, realidad, calma, sí podemos. Lamar Jackson se volvió loco en una. Josh Allen se volvió loco en otra con el fumble que no termina costando, pero lo cometió. Patrick Mahomes, cuidadito, tranquilo, lo resuelve. Rock Party, con calma, cuidadito, lo resuelve. ¿Qué más le podemos pedir? Exacto. Ahora que soy coach y entiendes ese factor, ¿no? ¿Qué jugador tiene ese carácter para hacer ese momento? Esa es la palabra, carácter. La adversidad. ¿Qué jugador puede sacar el partido? ¿Con qué jugador puedo confiar? Ese es mi jugador que va a ser el líder. Ese es el jugador con el que confío. Porque al final es eso, es ganar el partido. Es cómo voy a ganar. ¿En quién puedo confiar en el cuarto cuarto? ¿Quién tiene esa serenidad? ¿Quién puede hacer la jugada? Si tú le tiras a Jameson Williams 100 pases, te va a atrapar 100 pases. Pero en el momento crítico, con el público, con la intensidad, se le cayó el balón. ¿Qué pasó con Jimmy Garoppolo en el Super Bowl contra Kansas City? El pase que le pone Manuel Sanders, que lo vuela. Si tú pones a lanzar esa misma jugada en público a Jimmy Garoppolo, de 100 te va a completar 100. Pero en el momento crítico, ante el público, ante la presión, no lo hace. Lo mismo sucedió el día de ayer. ¿Por qué digo que? Por eso hablo de Brock Cordy y lo que hace, ¿no? En ese momento, cuando tenía la presión, cuando tenía el estadio, en el cuarto cuarto partido, a veces en la primera mitad, segunda mitad. No existía ya la primera mitad, segunda. Supo corregir y supo venir de atrás. No todos tienen esa capacidad mental de poder venir de atrás. Hay gente que se baja y que de repente las cosas no salen, se empiezan a desesperar. ¿Qué le pasó a Lamar Jackson? Lo mismo. ¿Desespero? ¿Por qué puso ese balón ahí? Porque dijo, voy a poner entre dos jugadores al ganador. Lo pudo hacer, era muy complicado. No tuvo esa serenidad, no tuvo esa inteligencia emocional para controlar los sentimientos, para controlar el momento, para querer ponerse él arriba de que puede hacer la gran jugada, cuando quizá tenía otras opciones para no perder el balón. Y eso lo tienen esos corebacks elito. Esa es la diferencia. No solamente es el tema físico, no es el tema emocional. ¿Cómo controles esa serenidad? ¿Cómo puedas venir de atrás? ¿Cómo puedes hacer esas jugadas grandes en esos momentos? Mahomes lo tiene. Rob Cordy está demostrando que lo tiene. Tom Brady lo tiene. Lo tenía. Joe Montana. Ese tipo de mariscales de campo. Peyton Manning también. Eh, a veces. Ahí sí pongo resistencia. Eh, algunos playoffs, otros no tanto. Tardó como siete años en encontrarlo. Pero, pero, te entiendo la idea. Te entiendo la idea. Pero, 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 pero sí me entiendes. Sí, claro. O sea, no se vayan tanto con el talento, con el que si en la primera mitad le fue mal, que si no apareció, que, no, a ver, en los momentos en donde tienes que ganar el partido, en los momentos en donde tú, el juego está en la línea, confiarías en él. Esa es la pregunta. ¿Tú confiarías en él? O sea, hoy en día, Rob Cordy y Patrick Mahomes me están demostrando que sí puedo confiar en él, en ellos, ¿no? En esos momentos. ¿Qué pasó con Jordan Love? Jordan Love todavía tuvo un minuto y en lugar de correr el balón, quiso cruzar la bola, creyó que con su talento iba a poder ganar el partido ahí con el pase cruzado. Pero, ¿no? Con unas buenas decisiones. Es el aspecto emocional lo que te lleva a ser grande. Además del talento, además de lo que tienes físicamente y la preparación, ¿no? Sí, y ¿sabes qué, Carlos? Digo, hablamos mucho del coreback. Ya a estas alturas, quien crea que Rob Cordy es bueno, lo cree. Y quien vaya a seguir encontrando fallas donde las hay o no las hay, también no hay nada que hacer. Yo esas guerras, de pronto, yo las dejo por la paz, ¿no? Quien quiera ver que Lamar Jackson tiene gran talento, fantástico, que le falten estos momentos, nos quedó claro que todavía le falta. Si lo quieren llamar fantasmas, adelante. Esos adjetivos me sobran. Prefiero hablar de lo que sucede estrictamente en el campo. Y es eso. Pero también de las intangibles o de lo que es más difícil de medir, pero que existe y que pesa y que importa. No poder medirlo tan fácil. Significa que no importa o que no tenga una consecuencia. Y eso me lleva, creo que a la reflexión final de este partido. No, sin antes recordarles que Christian McCaffrey también jugó este partido. Lo hizo muy bien. 24 carreras, 132 yardas, 2 touchdowns. Buenísimo. Y pues bueno. Dan Campbell, cuartas oportunidades. Yo personalmente estaba haciendo la transmisión en vivo y por eso me encanta, porque no te puedes esconder después de la decisión. Yo no tengo ningún problema con que se la juegue la primera vez. Yo creo que ahí olió sangre y dijo, si yo convierto esa cuarta oportunidad, San Francisco está liquidado. Yo no tengo ningún problema. Sé que podías tomar los tres puntos, pero en ese momento yo dije, adelante, si quieres patearla va. Si quieres jugártela, personalmente no hay ningún problema. Las otras tres personas que estaban conmigo dijeron, toma los puntos. Entiendo que quizás estoy en minoría y personalmente a mí no me hace mucho ruido. Ya después con lo de Brandon Ayuk y lo demás y que se te envenena el partido en un instante de forma increíble. Pero así pasa y así es el fútbol americano. Vuelves a esa misma circunstancia, pero ya bajo por tres puntos. Si recuerdo bien, más o menos. Y se la vuelve a jugar. En la primera para matar, en la segunda ya fue un acto de ego y de soberbia absoluto. O sea, fue no calibrar y medir el momento del partido. Siento que las cuartas oportunidades se podían evaluar o evaluar de forma distinta. Y Dan Campbell las trató todas igual y creo que ahí es donde le falla el ajuste. Ahora, pases soltados y lo de Brandon Ayuk para mí y según la expected points added por métrica sepa, tuvieron mayor consecuencia incluso que las cuartas decisiones tomadas por Dan Campbell que no fueron exitosas. Pero todo suma y se le vino la bola de nieve ya con la factura muy alta al final. Pero personalmente la primera cuarta oportunidad no me hace mucho ruido. La segunda es donde digo que Dan Campbell, este era otro tipo de partido y como que no te quisiste enterar. Como a Kyle Shanahan le pasó en su momento y en este juego quizás no fue el caso. Bueno. Digo, pero personal, yo sé que todos están diciendo que es lo contrario, pero yo a una de las dos, a mí personalmente no me hace ruido. La primera de San Francisco, que en la primera serie sacan tres, ¿no? Y en el Detroit, que en la oportunidad de sacar tres, no sacan nada. Le regresas el momento, o sea, el juego es de momento. El juego es de evitar, o sea, es de acumular puntos durante el partido. Y le ha pasado en diferentes encuentros, le puso contra los cabos. También otra que se la fue en cuarta oportunidad. No la consiguió y bueno, ya después vino lo que sucedió al final del partido. Si hubiera anotado sus tres puntos al final del partido, no le hubieran pegado tanto. Sí, no, claro. El tema es que permitieron tantos puntos consecutivos que pues Lions ya no se la creyó. A mí me parece que después de esa cuarta oportunidad que no convierten en la segunda, Lions dejó de creer en sus posibilidades. O sea, dijeron, ay caray, este juego no es para nosotros. Y eso no lo he visto con Lions en toda la temporada. Y bueno, San Francisco también responde, ¿no? O sea, responde en esa serie ofensiva. ¿Por qué? Porque pues no estás... Y aparte de esa serie ofensiva los arrastraron, ¿eh? ¿Cuántas jugadas fueron aquí? Fueron ocho jugadas. Los estudiaron arrastrando. Llegaron rápido al territorio de San Francisco. Le dieron que saca tres puntitos, te vas 17 arriba. Este, sin embargo, le hice el momento del partido porque se parece la defensiva. Bueno, detienen, al final le detuvieron, fue pasada incompleto, se le cae a Reynolds. No ejecutaron. San Francisco, Rantina. Y vámonos. Atacan vertical. No les tiembla la mano y vámonos. Van con Brandon Aves, se acercan y viene el touchdown, ¿no? En esa serie ofensiva. Y después viene el balón suelto. Entonces, y las dos series ofensivas, donde sacas 14 puntos, más los tres puntos, o sea, ya conseguiste 17 puntos en el tercer cuarto nada más. De la nada. En un tronar de dedos, listo. Cuando estabas en la lona, ¿eh? Cuando San Francisco estaba en la lona y le estaban ganando, poniendo el balón. O sea, habían sido más físicos. Eso cambia también tu esquema ofensivo. ¿Cómo voy a atacar? Ya no puedo ser tan conservador. O sea, ¿cómo puedo atacar? Tiene que cambiar mi plan de juego para esta segunda mitad. Y entonces tienen que venir decisiones rápidas. Tengo que hacer jugadas a la ofensiva. Y no las pudieron hacer. La siguiente serie son tres jugadas. O sea, tuvieron 11, 12 jugadas en el tercer cuarto nada más. Mientras que San Francisco tuvo 18 jugadas. Y de las 18 jugadas sacaron 17 puntos. Hay un comentario aquí que quiero destacar, Carlos. Y es cierto porque cualquier jugadita, balón que vote para un lado, para el otro, te va a alterar el resultado, te va a cambiar la narrativa, te puede cambiar la vida entera de los jugadores, puede significar 45 millones anuales o convertirte en un coraxe suplente al año siguiente. Lo hemos visto en la liga, ¿no? El bote, el balón o la fortuna puede siempre estar un factor. Dice Carlos, si los receptores de Lions no hubieran soltado tantos balones, los Lions hubiesen ganado. A lo que respondería yo antes de que quizás quieras responder tú, Carlos. Pero lo soltaron. O sea, tómenlo de alguien que vivió dos derrotas de Super Bowl contra los jugadores de Nueva York y una de ellas costó una temporada perfecta. Si de ahí la mano hubiera sido capturado, no salía el pase. Si de ahí hubiera estado un paso a la izquierda, no hubiera alcanzado a agarrarlo en el casco. Si el mano... A ver, y si Brandon Knight no pelea el balón y no se echa para atrás, no desbalancea el profundo, no hubiera tenido la oportunidad de agarrar el balón. Son circunstancias del partido. Pero las buscas. Pero las buscas, así. En las bases, ejecutas. Correcto. Al final es ejecución en el partido. Por eso les digo, si Josh Reynolds de esos pases hubiera atrapado, si los lanzas bien, atrapalos bien. Pero no los va a poder atrapar en el momento crítico. ¿Qué es lo más importante? En ese momento. O sea, yo no digo que... Ben Johnson hizo un gran trabajo, ¿eh? Sí, me acuerdo. La flip flicker fue espectacular cuando la mandó en ese momento. El pase de Jared Goff fue perfecto. Al final no lograron ejecutar. Al final este juego es ejecución. ¿Quién ejecuta? Los receptores de San Francisco. ¿Quién ejecuta? Procordi. ¿No? Entonces... Correcto. Es ejecución. Entonces ahí lo tienen, amigos, caballeros. Sí, hay algo de fortuna, hay algo de suerte, pero la buscan. El jugador tiene que estar en el lugar y en el momento correcto, física y mentalmente. O sea, geográficamente y mentalmente para poder aprovechar lo que sea que suceda en el partido. Y crédito a los Lions. A ver, ¿qué se esperaba de Lions esta temporada? Que compitieran, sí, que mejoraran también. Pero siempre detrás de los Lions, de los Eagles, de los Cowboys a lo largo de prácticamente toda la temporada. De Baltimore, tres cuartos de lo mismo. Realmente no eran favoritos. Estaban quizás detrás de los Bengals, de los Bedos, de los Chiefs y de los que ustedes gustan y manden. Quizás varios los hubieran puesto detrás de los Dolphins también. Llegan, compiten, lo hable, pero este último peldaño llamado final de conferencia se juega distinto. Y creo que por eso se habla de que la ronda divisional es la semana más espectacular del año y la final de conferencia es otra cosa. La final de conferencia los equipos se aprietan, ya sientes la tensión, ves el Super Bowl cerca, pero tan lejos a la vez. Lo dice Lamar Jackson en la rueda de prensa. No estoy decepcionado, estoy encabronado conmigo y con mi equipo porque no sabes si vas a volver. Lo dice Dan Campbell. Yo hablé con mi equipo y me sinceré y se los dije, oigan, creo que vamos a volver. Sí, sí lo creo. ¿Vamos a luchar por volver? Por supuesto que lo vamos a hacer. Pero también tuve que ser honesto con ellos y decirles que posiblemente esta sea la última vez que tengamos la oportunidad de llegar a una final de conferencia porque volver va a ser el doble de difícil el siguiente año. Solo llegar a este punto. Sí, y aparte hay que tener en cuenta de Choy, ¿no? Que les va a ir Ben Johnson. Ben Johnson juega un papel fundamental en esta ofensiva. La creatividad que tiene, la manera de mover el balón, la manera de correr la bola. Es un equipo balanceado en cuestión de esquemas terrestres, ¿no? Los acarreos por zona y los acarreos de capspin, ¿no? Las trampas, todo lo que hace. Tienen menos atletas, pero ¿cómo conjunta esta ofensiva? Para mí Ben Johnson es uno de los mejores play callers, ¿no? Que hay en la NFL. Hoy en día, la creatividad que tiene es un gran planteamiento en el juego. Pero al final, bueno, los jugadores tienen que ejecutar dentro del terreno. Entonces, yo no sé qué va a pasar. Seguramente le van a ofrecer. Porque es uno de los candidatos muy fuertes para obtener un puesto como Head Coach. No sé qué vaya a pasar, es importante. Dan Campbell se ha rodeado de buenos entrenadores y eso también le ha ayudado. Dan Campbell ha sido un gran líder en el equipo, pero también se ha rodeado de buenos entrenadores. Y esa es la cualidad de un líder, saber con quién rodearse. No tienes que ser el más inteligente del cuarto. Y Ben Johnson ha hecho un trabajo para el desarrollo del Jardim Trump. Una gran campaña en la que tuvo este año y todo. ¿Podrá tener un mismo, un coordinador ofensivo similar en caso de que Ben Johnson se vaya? No quiero decir que ya se va a ir, pero sí ha tenido varias propuestas. Va a tener entrevistas. Yo creo que esta derrota le puede dejar la espinita y me quedan cosas que hacer con el equipo. Pero también es muy difícil resistirse a los cantos de sirena, sobre todo si yo ya veo tan decantado que se va a los Washington Commanders con segundo pick global, con mucho espacio salarial, con dueños nuevos, mucha paciencia institucional que se esperaría. Eso es una muy, muy ventajosa situación como para decir, no, me quedo un año más en los lineups. O sea, creo que el hecho de perder aquí le deja la espina de puedo dar más y quiero, pero creo que el canto de sirena va a ser demasiado fuerte. Veremos, veremos. Por lo pronto, damas y caballeros, Chiefs contra 49ers en el Super Bowl 58. Abrió 49ers favorito por dos puntos y medio. Hoy, lunes, por la mañana, esa línea ya bajó a un puntito y me parece correcto. Kansas City está jugando el mejor fútbol americano de su temporada, sobre todo en defensa. La ofensiva no es espectacular, pero es suficiente. No comete errores y con eso alcance. No hablamos de la recepción de Marqués Valdés-Gandling, la jugada más difícil de su vida. Si la intenta 100 veces, le sale cero, Carlos, pero en esta le salió la única que necesitaba y a veces también pasa eso. El David Terry del partido fue Marqués Valdés-Gandling, congela el partido cuando Baltimore tenía una posibilidad todavía. Y qué chistoso, ¿no? De pronto el jugador ninguneado se motiva, se inspira, se crece y también sucede. Y eso, pues no sé si es fortuna o preparación, pero pues damosle un crédito al jugador, ¿no? En otro juego, ¿no? Te acuerdas que también un pase donde extiende los brazos, un pase largo. Lleva dos, tres steps play-offs. O sea, está siendo importante con tres pasecitos. Ajá. Entonces, crédito, crédito. Se vale también, ¿no? Y eso es bueno. Yo prefiero que a los jugadores se crezcan, que la narrativa alrededor de ellos cambia. No, si este es un inútil y si le lanzas pase, este siempre te la va a regar. Saludos, Kedir Stoney, ¿no? Kedir Stoney, el Super Bowl pasado fue clave en un regreso de equipos especiales para el Super Bowl. Entonces... Por eso no lo activaron y empezó ahí a... Tuvo... En su defensa, tuvo un hijo. No sé si niño o niña, pero bueno, me voy a quedar con que por eso lo desactivaron, para no ser tan gacho. Pero bueno, estos son los play-offs y me queda claro que aquí los reflectores siempre van a estar súper cargados. Las narrativas se van a escribir o se van a borrar de un plumazo. Y es eso. Es el precio del éxito, si lo quieres ver así. O sea, quieres entrarle, quieres llegar al Super Bowl, tienes que pasar por esta travesía, esto dice a este andar por el desierto. Y hay algunos que parecen tener garrafones con agua infinitos y otros, pues, que ni se enteran que es una cantimplora, ¿no? Y, pues, bienvenidos. Esto es la National Football League. ¿Puede ser cruel? Y así es el deporte. Así es el deporte. Así es el fútbol americano, ¿no? En especial. Y quien decía Bill Parsons, ¿no? Un deporte de errores. Cuando te cometen menos errores, ¿no? Sí. Te va a ganar. O sea, nada es perfecto, ¿no? En un partido de fútbol americano. Hay diferentes errores de asignación, errores en donde te tardas en dar tu primer paso, errores en ángulo y todo, ¿no? Pero el que cometa los menos es el que va a ganar. Y eso es el que está mejor preparado. O sea, muchas veces el que está preparado mentalmente, a lo mejor te faltó trabajar ese aspecto, ¿no? Ese aspecto de trabajar ante la presión, este, de atrapar esos balones, ¿no? Y se me acerraron, ¿no? Por Reynos, porque ya ha tenido experiencia con los rounds de llegar al Super Bowl, de jugar partidos de campeonato, de formos de partido de campeonato, de estar en el Super Bowl, y bueno, las cosas no suceden así. O sea, no puede ser esa jugada. Y ya me olvidé, ¿no? Había tenido un gran partido, la primera batalla espectacular, por parte del novato, y de repente viene el balón suelto, que también nos habla de él, ¿no? Se habla de las decisiones también de Dan Campbell, en la cuarta oportunidad, pero el balón suelto. Protege el balón, todavía estabas arriba en el marcador. San Francisco sí había anotado, había ganado un momento, pero te puedes quitar el momento, corriendo el balón, protegiendo la bola. Entonces, hay diferentes equivocaciones en todos los partidos, ¿no? Sí, de pronto se vuelven rounds de 15 rondas, ¿no? O peleas de 15 rondas, y es quién aguanta más los guamazos. No es tanto cuánto conectas, sino cómo los vas aguantando, los vas sorteando, y es eso. Sí, y el fútbol americano, sí, ¿no? Primera serie ofensiva, vamos a ver cómo se va comportando, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? Vas desifrando cuál es la estrategia del rival. Segundo y tercer cuarto, son ajustes, en cuestión de las formaciones, en cuestión de las juegas ofensivas, defensivas, cómo se están ganando, cómo se están atacando las protecciones, qué clase de disparos están haciendo, etcétera, con todo lo que se puede en el partido, el cuarto cuarto, y es ejecución, y es aplicar, y todos esos ajustes, para que en el cuarto cuarto, puedas ejecutar, y puedas ganar el partido. O sea, es así la estrategia del fútbol americano, cómo va llevando, para el mismo juego. Y lo que dice Marinés Morales es cierto, Ravens y Lávez pusieron el juego en las manos de sus novatos, Gibbs y Flowers, fueron lo mejor y lo peor de sus equipos, no le echó tanta culpa a Gibbs, o sea, lo de Gibbs pudiera ser de pronto un temita de ejecución, lo de Flowers, ya con la jugada resuelta, ponerte a celebrar su derribada, hasta lo voltea y lo pone de espaldas, y luego comete el error un instante después, o sea, si creen en el karma, en el deporte, karma instantáneo, y me extrañó de Safe Flowers, porque pues, sí veía que tenía, y necesitas tú lo sabes, Carlos, necesitas tener mucha confianza en ti mismo, para ser receptor, y hacer jugadas grandes, y pelear cada snap, pero eso de pronto, se puede convertir en un ego desbordado, desmedido, y pues que sucedan este tipo de errores mentales, que te gane la emoción, yo creo que va, Safe Flowers va a aprender, va a serenarse, así como lo veíamos celebrando, haciendo este festejo, de que aventaba una rosa de la voz, y dices, ay, qué quino sentón, qué gracioso, de pronto, cuando le subes la temperatura al partido, cuando le metes presión, sucede esto, te empiezas a sacar casi actitudes de pandillero, que dices, aguanta compadre, eso no fue lo que te llevó a este punto, no pierdas el piso. Aparte, yo compartí un video que subieron, cuando están calentando, los 100% del lado de Kansas City, y me dije, amo eso, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no me voy a permitir, el rival esté entrenando, en donde a mí me, porque tú vas a defender aquí, mi tío, te vas, te vas, te vas, vete a, a lo tuyo, el otro lado, ese es el aspecto mental, el trabajar a tu equipo, también lo trabajas mentalmente, desde temprano en el partido, ya viajaba en las broncas, ¿no? Entonces, porque Kansas City también es un trabajo, desde antes del partido, Andy Ritz preparase a sus jugadores, para, o sea, te tienes que enfocar en todo, no solamente ese tema, es el aspecto emocional, es un aspecto mental, como lo estás trabajando, y este, y creo que Kansas City iba arriba, ¿no? O sea, estaba un poco adelante de Baltimore, en ese aspecto, en ese aspecto, porque aparte eran visitantes, cuando tú vas de visitante, todos los jugadores en contra, el público, o sea, no tienen las mismas facilidades, en muchas cosas, entonces tienes que ganarte al respecto, tienes que respetar ahí el campo, si me dan este lugar para entrenar, para donde Kansas City va a entrenar, entonces, a ver, tú vete hacia el otro lado, también Justin Tucker quería jugar ese juego, pero bueno, de atrás, ¿no? antes del partido, o sea, son detalles, no quiero decir que esto te va a ayudar, esto es crítico para ganar en el partido, pero son detallitos que van sumando, para poder ganar los partidos, y te das cuenta a quién está bien preparado, para enfrentar un juego, el aspecto mental, y, y sacas de contexto, pero yo creo que también, la Jerry Smith, porque dentro del campo, te dices mil cosas, seis mil cosas, y vas dejando de control al rival, por eso, con esa resolución, la avienta el balón, porque seguramente, la Jerry Smith, ya le había dicho algo, tienes que mantener la calma, ya lo humillaste, con qué, con la recepción, con la jugada grande, hasta allí, ya, no, no te equivoques, porque vas a lastimar a tu equipo, por estar convencido, por estar convencido, y le hice la jugada, no sé, ya le hiciste la jugada grande, ya no sé, el balón. No hay necesidad, no hay necesidad, ya le hiciste, ya le hiciste, ya le hiciste, yo decía, por ejemplo, bueno, por partes, en la de Safe Flowers, ve ese error, y dije, cuidado, esto está fuera de lo que nos ha mostrado Safe Flowers, esta temporada, o sea, mentalmente está en otro punto, cuidado, está muy revolucionado, se equivoca. En la serie ofensiva de Lamar Jackson, y todos saben que yo, soy predilecto de Lamar Jackson, lo defiendo mucho, no es mi core favorito, curiosamente, mi core favorito es Patrick Mahomes, no se acuerda a nadie, porque ya todos le echamos flores, entonces eso ya no importa, ya defender a Mahomes no tiene caso, pero bueno, volvamos a Lamar Jackson, en esa serie ofensiva, vi que estaba dejando ir receptores muy en corto, para mover las cadenas sencillos, buscando en profundidad, antes de esa intercepción, en ese mismo drive, me recordó a Josh Allen, y sacó el comentario de, oigan, cuidado, él está Josh Alleniando, nos está pensando más en la gigante, en la jugada gigante, la jugada gigante, y el partido no está en eso, está en, vamos moviendo las cadenas, vamos avanzando, estamos 17 a 10, estamos en el partido, pues no nos volvamos locos, pero creo que le juega mucho en la sique, estuvimos a una pulgada a anotar, y no conseguimos, y ahora tengo que volver a ponerme al equipo en el hombro, y recorrer todo el campo, y como que siento que ahí sí, el momento le pesó demasiado, no fue un juego perfecto de Lamar Jackson, no iba a hacerlo contra esta defensa, pero hicieron lo suficiente, para por lo menos empatar el partido, y realmente el factor mental y emocional, es el que les termina socavando, y pues por eso hay equipos campeones, y equipos que quedaron en contendientes, yo concedo perfectamente, que Chief merecía ganar este partido, y que creo que Lamar Jackson va a aprender de esto, va a volver a final de conferencia, no lo sé, eso lo va a determinar él, y su trabajo, y su equipo, hay muchos, sí son los equipos cambian mucho, de un año al otro, y aquí vamos a estar para documentarlo, y eso es lo bonito de esta chamba, Carlos, va a dar revancha al deporte, pero no sabemos si le va a dar victoria, y eso es la gran drama, y la gran tragedia, de la paradoja del deporte, y es un claro ejemplo, en cuestión de talento, en cuestión de talento, creo que Ravens, tiene mejor talento, en general, pero al final, quién está mejor conjuntado, no es el talento, quién logra trabajar mejor en conjunto, esa es la clara, eso es lo que te lleva al campeonato, así es, y quién está preparado para eso, cómo preparas a tu equipo, no es fácil, no es fácil estar ahí, no es fácil estar en la final de las conferencias, realmente el trabajo que es un gran cambio, para levantar, cambiar la cultura, ser un equipo ganador, es de respetarse, lo que ha hecho San Francisco, Coushanahan, dirían, sí, pasó apenas, ganó apenas, le ganó apenas, panzazo, dicen por aquí, panzazo, pero bueno, pero bueno, qué es lo importante, ganar, ya ganaron, encontraron la forma de ganar, Kansas City, igual, cómo se, la temporada, altibajo, no, esta ofensiva, ya es de equipo, nunca ha jugado de visitante, demostró que puede ganar de visitante también, ahí está en el Super Bowl, y Ravens, Conchie Harbaugh, también hizo un gran trabajo con este equipo, lo conjuntó muy bien, realmente supo utilizar sus piezas, supo acomodar a Cal Hamilton, no es un safety que te pueda cubrir atrás, es un safety que juega en el box, a los linebackers, cómo le puedo utilizar, cómo le puedo sacar provecho, cómo lo puedo desarrollar, una línea defensiva que se fue armando bien, la verdad, ya de Don Clowney nunca había tenido esta temporada, creo que es su primera segunda, cuando estuvo en los Texans, pero fue una gran campaña, fue parte importante, en la línea defensiva, o sea, conjuntó muy bien el equipo, realmente, yo creo que hay que aplaudir el trabajo de estos cuatro entrenadores, lo que hicieron en esta temporada, tanto Harbaugh, como Andy Reid, como Kyle Shanahan, y Dan Campbell, que tuvieron a sus equipos, aquí en la ciudad de la conferencia. Salud tienen damas y caballeros, Chiefs, 49ers, al Super Bowl, Ravens y Lions, así reflexionando, sobre sus buenas temporadas, pero que finalmente, por aspectos mentales, o emocionales, no llegan hasta la gran fiesta, este Super Bowl, que se jugará en Las Vegas, y Carlos, como siempre, agradecido, sé que estás a minutos, de tener que retirarte, yo me voy a quedar unos 30 minutitos más, quizás, no voy a responder todas las preguntas, porque hoy está muy participativa la gente, pero sí, por favor, dejen su like y su comentario, gracias por seguir todas estas transmisiones, de lunes a viernes, 10.30 a la mañana, hora del Centro de México, Carlos, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Arroba Carlos Rosado, ven TikTok, Twitter en Instagram, y Carlos Rosado 15 en Facebook, Carlos Rosado Sports en YouTube, y bueno, la cobertura del Super Bowl, tendremos programas todos los días, y estaremos desde Las Vegas. Nice, a disfrutarlo, Carlos, hechas unas buenas apuestas a ti, que sí te dejan apostar, a los jugadores de la NFL, no, bien congruente, y ser hipócrita la liga, cobrando de las casas de apuestas, y no dejando a jugadores apostar, ni al béisbol, pero bueno, gracias por habernos acompañado, Rudy Jacinto, Carlos Rosado, porque la NFL no termina, y nosotros tampoco, de si fuera.